Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y estoy de viaje, de viaje desde Madrid hasta Barcelona y he decidido parar en carretera en un restaurante que te va a impresionar y en el que voy a probar una deliciosa calzotada y mucha comida tradicional catalana. ¡Dentro vídeo! Pues sí, a ver cómo te lo explico. He salido de viaje bien tempranito esta mañana y he decidido hacer lo que hace todo el mundo, parar a la hora de comer, que es justamente ahora. Y me ha pillado ya casi llegando a Tarragona. Estoy muy cerquita de una población que se llama Vals en la que se encuentra el restaurante que voy a visitar el día de hoy, Cal Gancho. Esto es algo que se sale un poco de la dinámica de encontrar el restaurante en la propia carretera porque desde la AP2 he tenido que desplazarme 15 kilómetros, unos 15 minutos prácticamente, hasta el lugar en el que me encuentro y luego pues me tocará volver a hacer esos 15 kilómetros para continuar hasta mi destino final que es Barcelona. Te cuento todo esto porque quiero salirme un poco de la dinámica de encontrar restaurantes de gasolinera o que están en la propia carretera porque muchas veces no es fácil encontrar en ellos la comida que yo ando buscando. A veces conviene más salirse un poco de la carretera, hacer unos kilómetros de más, entre comillas de más, porque esto nunca está de más y encontrar esa comida local, autóctona, casera, pues eso, lo que he venido a buscar y que creo que voy a encontrar aquí en, repito, Cal Gancho. Menudo madrugón, todavía no he desayunado, hora ya de papear, hora de disfrutar, hora de saciar este hambre que ya da calambre, así que me voy para adentro a ver que se cuete. Pues ya estoy aquí en el interior del restaurante. Esto mola un montón, o sea, es de los sitios más mágicos que he visitado últimamente para el canal y justamente de los que yo ando siempre buscando. Un lugar con solera, antiguo, vaya, es que mientras todo es de piedra, madera, parece un antiguo lagar, un lugar en el que se hacía vino. Y como te digo, es muy chulo, muy clásico, muy, pues vaya, de lo que ando buscando, de comida casera sí o sí, mil por mil tradicional. Vaya, parece que esta fórmula de salir un poco de la carretera y encontrar un sitio un pelín más alejado, de momento creo que va a funcionar. Bueno, he preguntado por la carta, porque en la puerta hay un cartelito con el menú, pero también tienen una pequeña carta. Y aquí tengo la carta en la que viene el menú y varios platos que puedes pedir de manera individual. El menú es el menú de la calchotada, que estamos en temporada, y que incluye calchots y salsa. Ahora, algunas cosas no sé muy bien lo que es, a pesar de que me han dicho, oye, que la carta la tenemos en catalán, que si necesitas ayuda. Y le he estado preguntando unas cuantas palabras y casi todo lo tengo controlado, pero bueno, le he preguntado justo por la parte de los platos sueltos. El menú incluye el de la calchotada, pues los calchots y la salsa, longaniza y putifarra negra, graella d'angel, que ahora no caigo, ¿qué será? Y fesols de hanset y carsofa, que entiendo que son judías y alcachofa. Termina con crema catalana y carquilloli, pan, vino y cava brut nature, cuesta 45 euros. Y en la otra parte, pues como te digo, los platos individuales, empieza por los primeros platos, que son la sopa del labia, que es la abuela, que es la mujer que parece que empezó todo esto. Tienen canelones caseros, tienen escarola o lechuga con romesco y espechada de bacalao, entiendo que es bacalao. Ensalada catalana, pan tostado con escaribada y anchoas, y un timbal de esqueixada de bacalao. Vaya, es que no le he preguntado qué es esqueixada. Esqueixada es un plato muy típico catalán, leo textual de Google, que es mi mejor ayudante en estos casos, para no esperar a que venga otra vez la camarera, que lleva bacalao en salazón, pimiento morrón verde y rojo, cebolla, tomate, oliva, sal, aceite de oliva, vinagre y sal. Pues vaya, ya te digo que lo voy a probar sí o sí. Todos los segundos platos que ofrecen son a la brasa. Bueno, ya he visto las brasas a la entrada, tiene una pinta todo que no veas. Pues tienen chuletón de buey, me ha dicho, sí, sí, de buey, vaya, es baratito, 24,50. Ah, y me ha dicho que es ángel, que es cordero. Ah, graella de ángel, lo de antes es una parte del cordero, seguro. Bueno, pues tiene cordero, filete de vaca, que es la vedella, tienen longaniza, tienen cordero y longaniza, pollastre, pollón y conejo. Y luego tiene aquí varias guarniciones a elegir, entre ellas, aquí lo veo bien bonito y bien clarito, alioli o salsa de calzots. Pues de eso también hay que probar. Tienen también unas cuantas guarniciones a elegir, alcachofas, patatas, calivada. Y además dice que todos los platos se sirven con alioli y salsa de calzots. Peligro. Me queda todavía un poquito hasta llegar al destino final en Barcelona ciudad. Pero vaya, creo que podría aguantar al menos un tarrito de alioli sin tener que parar a dormir por el camino. Y vaya, termina con los postres crema catalana, café irlandés, el postre de músico, limoscatel, sorbete de lima o trufas de chocolate. Chocolate. En fin, esta es toda la carta que ya está más que vista para la sentencia. Y ahora sí, que empiece el papeo. Comienza el papeo con este timbal de esqueixada de bacala. Ya hemos dicho antes que la esqueixada es uno de los platos más típicos y conocidos de la cocina catalana con bacalao en salazón, pimiento morrón, cebolla, tomate, aceite de oliva, vinagre y sal. Aquí hay muy poquita luz. Estoy a la luz de las velas. Menos mal que llevo buen equipo de grabación y creo que se me estará viendo bien. Mira lo que tengo aquí en la mano. Esto está en todas las mesas. El porrón. Y oye, donde fueres, haz lo que vieres. La gente pues toma este vino aquí. Se ve que es muy típico. Es vino de aquí, de la tierra, del lugar, de esta población. Así que vamos a darle caña. Ay, casi me mancho. Casi me mancho. Oye, pues nada, pues no te puedo hablar mucho del vino. Está bueno. Oye, curioso, no me ha puesto en nada de pan. Está bueno. Pues vino de mesa para tomar acompañando la comida. Me encanta. Me encanta todo el tema de comida tradicional, papeo tradicional. No sé cómo tomar esto. Oye, vaya lechugina. Qué buena pinta tiene. En fin, pues vamos a darle. Esto lo he pedido además del menú. A continuación ya pues comenzará el menú de la calzotada, pero no me quería quedar sin probar este bacalao. Así en tipo ensalada. Mi abuela lo ponía mucho en el pueblo, en Santiago Millas, cerca de Astorga, en León. Qué bueno está y qué raro que veo el pan en otras mesas, pero aquí, de momento, no me lo han puesto. ¿Será que viene después? O que esto no se toma con pan. Bueno, esta es la ración. Esto lleva un buen trabajo de desalado y está muy bien hecho. A mí me gusta más el bacalao ensalazón que el bacalao fresco. Es más, el bacalao fresco me parece que juega en otra liga. El que más me gusta es el bacalao ensalazón, sin duda. Y está muy bien desalado. Muy bien desalado. Me encanta la textura. Me gusta mucho el aliño que lleva. Yo no noto mucho pimiento. Lleva más bien poquito. A ver, esta aceituna tipo calamata viene con hueso. Y bueno, la parte sana, la parte más sana, el pescado, la verdura, en fin, empieza la cosa de menos a más. En fin, me ha dicho la camarera que es mucha comida la que viene en el menú. Igual me he pasado pidiendo, pero bueno, lo único que he añadido al menú como extra es esto. A ver, yo noto que es bacalao aliñado de manera suavecita. A mí me gusta ponerle más aceite, mucho más. No hay aceite en las mesas para ponérselo. Más que como crítica, lo digo como gusto mío, personal. Lleva pimiento rojo, fresco, le da un toque crujiente, más lleva poca cantidad también. Me imagino que es como se hace esa receta. Aquí hay una buena tajada de bacalao. Es decir, esto que viene como entrante, pues es bueno para compartir. Más, creo que también, también es un buen plato principal. Si quieres ir en plan algo fresquito, está fresco. Tiene también un poquito de cebolla. La cebolla no raspa. Es una cebolla casi prácticamente dulce. Y bueno, me han puesto una cucharilla ya. No sé si es la del postre o qué. Pero, pues bueno, para coger un poquito de todo, ya que con el tenedor es difícil coger bacalao y la cebolla y el pimiento. En fin, a falta de pan, lo remato con la cuchara. Estos son los platos que más me gustan, los de la cocina tradicional, local, autóctona. En fin, buen entrante, fresquito, crujiente, delicioso. Ahora sí que empiece el menú de la calçotada. Y vamos con los calçots. Claro que sí, te los sirven en una teja, como debe de ser. Muy buena cantidad de aparentemente deliciosos calçots que se mojan en la correspondiente salsa de calçots, que no es lo mismo que la salsa romesco, aunque se parece. Aquí la tienes. Lleva almendra, ajo, ñoras, aceite, vinagre y en fin, también he pedido un tarrito ya de la lioli, aunque la lioli lo suelen servir con la carne, pero ya ves qué pinta tiene para hacer mi famoso aliomesco. Y, por cierto, por cierto, que no se me olvide, importante, ponte un babero, ponte un babero en la vida porque luego dices, como dije en el vídeo de Romu, yo nunca me mancho y hoy justo igual me mancho. Bueno, vamos a empezar a ver de qué me acuerdo de aquellos consejos que me dio mi amigo Romu. Bueno, esto se coge de aquí arriba. Uy, no me acuerdo bien cómo era. Ah, no, 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 se coge así, se coge así, se coge así, se coge así, se tira de aquí abajo, ahí sale todo y ahora sí, aquí está el calzot. Y vaya, el calzot se moja aquí bien en la salsita. He visto, hay gente que lo coge con guantes por aquí, se moja bien en la salsa y se toma así. Qué cosa tan deliciosa ay, qué cosa tan deliciosa hechos a la brasita. Uy, 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 romo, te lo dedico como me acuerdo de ti aquel día en el que aprendí a comer los calzots. Esto es una combinación deliciosa. Creo que se puede repetir, eh, creo que se puede repetir. Ya te digo que dicen que es mucha comida y puede que así sea. Toda la teja es para mí solito porque he venido solo a comer. lo puedes tomar también sin mojar en la salsa. A ver, las comparaciones son odiosas, pero tú te estarás preguntando a ver, César, eso del calzot, ¿qué es lo que es? Pues es esto. ¿Qué te digo que es? Es que si digo que es como parecido a un puerro, no, no, la forma un poco, como una cebolleta, pues puede ser. Mira, este me lo he cargado, este me lo he cargado, pero bien. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué es un calzot? Es que es un calzot. No sé si decirte que es, pues eso, como una cebolla tierna, se hace a la brasa, se tuesta bien, bien, bien tostadito por fuera y se come la parte interior, que es tierna, que no está nada fibrosa, que con esta salsa, en fin, es una creación magistral. Es un vicio, qué buena mano con la brasa, o sea, como saben, auténtica mega brasa, es delicioso, 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 me gusta mucho, de verdad, el toque de la brasa. Y me gusta vivir la experiencia del menú calzot, o sea, un menú que ya viene diseñado con el calzot como protagonista y, como te digo, tan importante es que la gente, pues queda para hacer calzotadas, para darse homenajes de calzots. He visto en otras mesas que ofrecen más, es decir, creo que igual se puede repetir, esta es la cantidad que han puesto aquí, pues para una persona, viendo que si vienen dos, pues pondrán dos cejas. No tengo claro el tema de calidades, dicen que cuanto más gorditos, pues mejor, pero no estoy seguro de que eso así sea, ahora, estos son gordos, no, gordísimos, gordísimos. Muchas gracias. Mira, cada poco te limpian el plato, por cierto, que han traído el pan ya, en fin, pues eso, que ya está ahí el pan, que mira qué pinta tiene y que voy a darle buena cuenta después, esto se come sin pan. Esto es algo único en la zona, algo muy, 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 muy típico catalán. Fundamental de dominar las brasas para hacer esto, fundamental, y aquí, el dominio es absoluto, ya no me los he terminado, ya tengo ganas de más. Como te digo, es que está en cada átomo del calçot, el sabor a la brasa. Y bueno, tienes que hacer aquí un poco de clac, cuando haces clac, sale el calçot, sale bien, 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 bien limpito, oye, parece que tiene encogida la medida, y un bote te vale justo para una teja. He comido dos veces esto en mi vida y tengo muy buen recuerdo de la primera vez, pero claro, como esto lo tengo aquí ahora mismo presente, te diría que que están igual o mejor que la primera vez que los probé. Qué maravilla, de verdad te lo digo. Qué saborcito. Es que ya te he dicho que no se puede decir que esto sea una cebolla porque no lo es, no se puede decir que sea un puerro porque no lo es, es un calçot. Y ya que tengo el pan, no sé si se incluirá otra teja de estas, yo me la comía tranquilamente, pero ya que tengo el pan, voy a darle un firey a la salsa, que está también deliciosa. Qué buena mezcla con la ñora, con el aceitito, su vinagre, está perfecto. Voy a ver con qué continuamos, que todavía no lo sé ni yo. De 10 los calçot, vale la pena desviarte de la carretera, aunque solo sea para esto. Pues mira, aquí está, segunda remesa, vienen y te los ofrecen, te ofrecen más. Por cierto, he mirado, sí, el calçot es una variedad de cebolla, es una variedad de cebolla, lo ponen. Ya tenía otro bote aquí, porque no sé por qué, me han traído dos botecitos de la salsa de calçot, que se parece a la salsa romesco. Qué salsa, madre mía de mi vida, qué salsa. Bueno, todo lo hacen aquí, he preguntado, todo lo preparan aquí, no son salsas industriales para nada. Es lo que más me gusta y lo que más garantizado está. Algo tan tradicional, que lleva tantos años haciéndose, y que resiste el paso del tiempo, pues solo significa que es algo increíble. De verdad, es único, y esto, el que no lo haya hecho, es algo que hay que probar, hay que probar, hay que probar y decidir. En mi caso, yo soy un enamorado, segunda vez, y sé que en mi próxima visita a Cataluña lo voy a volver a probar y a reprobar. Y mira que me quiero medir, y no voy a pedir repetir más, para ver si entra el resto del menú, para ver si me entra el resto del menú. Pero esto es, de verdad, un manjar absoluto. La textura está muy bien, enseguida se te deshace en la boca, no está nada fibroso si lo pelas bien. Tienes que asegurarte de coger solo la parte central, precisamente para evitarte el tema de encontrar alguna fibrilla, jolines. Es que no sé por qué, he visto que no están los calzots fuera del menú calzot, no sé a qué es debido, pero, pero te digo, es que yo vendría solo por los calzots, o sea, no sé para qué quiero comer más, de verdad no lo sé. No son todos del mismo tamaño, hay más gorditos y más finitos, con lo cual ya puedo ir sacando mi propia conclusión acerca de que los que más me molan, sin duda, bueno, cada poco te retiras del plato para vaciártelo, pues decía que me gustan término medio, ni gorditos gorditos, ni finitos finitos. Ya estarán ahí los de los memes haciendo de las suyas. Vamos a ver. Esto sí que no lo sé, si lo estoy mojando bien, el término medio es lo mejor, porque si es muy finito, al pelarlo, se te queda en nada, y si es muy gordito, es demasiado tosco, demasiado, para mí, para mi gusto personal, no soy ningún experto en los calzots. Uf. La salsa, no sé, no es grasa, no la vas a notar grasa, pero cuando llevas ya dos cuencos como yo, pues la vas notando en el estómago como diciéndote, ojo que, ojo que voy. Buffet libre de calzots, podría llamarse el vídeo, perfectamente. Uf. Uf. Este no lo he pelado bien. Importante, limpiarlos bien este de antes, no le he quitado bien toda la capita, más fibrosa, lo que realmente está tierno es el corazoncito, pero tierno, tierno, es que casi parece hasta, no tiene nada que ver, pero la textura de un buen esparrago así que lo muerdes y... y se te deshace. Uf. Vaya llenazo llevo de calzots, de la lioli sin probar. Bueno, último calzot, no paran de ofrecerme más y más, pero yo ya me voy al segundo plato, ¿eh? Bueno, pues aquí está la graella, la graella es este grill que viene con longaniza, botifarra negra, un poquito de cordero y de guarniciones, pues vienen, pues estas judías, que son los felshot, del ganchet y la carsofa, junto, pues aquí, pues la botifarra negra. Te ponen esto con tus brasas y todo, la verdad, está súper genial, te cambian el mantel, bueno, quitan el mantel de tela, quitan realmente el mantel de papel y queda debajo el de tela y te sirven el cava que te ponen una botella entera, mira, está aquí al lado, a ver, si llego sin quemarme, que la lío parda, mira, te lo ponen en esta cosa que lo mantiene fresco y bueno, pues vamos a probar un poquito de cava, fruit nature, por la calzotada. Uy, qué bueno está, pues no tengo ni idea de cavas, pero está como dulzoncito, pues nada mal, nada mal, en fin, por donde empiezo, bueno, va a coger una, uy, una chuletita, la cosa está que arde, esto sí que son brasas, 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 que las tienes aquí en la mesa para cocinar, me encanta la graella, uy, qué bueno, deliciosa la chuletita de cordero, deliciosa, no creo que sea un lechal, no creo que sea un lechal, se ve que es grandecito, pero está bueno, está tierna, tiene su grasita, por cierto, se han llevado el, he ido un momento al baño a lavarme las manos y cuando he vuelto se habían llevado ya el salsa romesco, para hacer mi famoso aliomesco, pero bueno, voy a probar el alioli aquí con un poquito de pan, oh, para que me ponen esto, digo esto porque es que hay allí otro más, voy a tratar de tomar solo un bote de alioli, el alioli todo lo que toca lo mejora, está muy bueno, y se dice alioli, creo, por si alguien de aquí me dice, oye, que se dice alioli, pues venga, alioli, carne a la brasa con alioli, nada puede salir mal, mira que pedazo de chuletita, ahí la tienes, ay, no sé si, venga, quien dejó miedo, vamos a mojarla aquí, ahí van en los comentarios, aquí del, mira, esto es lo que le he puesto de alioli, vale, ahora comenta, ahora me puedes decir lo que quieras, porque yo voy a disfrutar, qué cosa más buena el alioli, qué cosa más buena la carne a la brasa, eso sí, es cordero mayorcito, grandecito, más sabor, pero menos tierno, ojo que no está recio, pero, bueno, déjate de historias, vamos con la, botifarra, a mí me alucina, me entusiasma, me fascina, me maravilla, me hace feliz, la botifarra, ojo, la botifarra catalana, es que no sé si darle ya alioli, o probarla así sin nada, pero botifarra a la brasa, oh, como que no, botifarra, nivel infinito, muy buena, muy buena, buenísima, muy buena la picada, esta sí ya tiene su puntito de grasa, botifarra con cava, oye, está muy buena, a mí me gusta mucho el aderezo que lleva la botifarra catalana, me encanta, me encanta, de verdad te lo digo, y me dirás, si te gusta tanto, ¿por qué le pones alioli? porque también me encanta, venga, ya no hago más apología de la alioli, pero, en fin, esto un bote a la semana, un botecito de estos no hace nada de daño, nada, pues te diría que la botifarra está todavía mejor que los calzots, está muy tierna, como te digo, muy bien aderezada, el punto de la pielecita que ha estado en la brasa, es que no tiene parangón, en cada sitio de España que la preparan, la botifarra lleva distintas especias, aquí lleva algo que le da un toque un poco dulce, vaya, voy a probar las, las monjetas, las, ¿cómo se llaman las? los fessols, vaya, están muy buenos, están como, la verdad esto lo manejan aquí con maestría, están como refritos luego con algo mantecoso, aún así nos noto un poco sequito, voy a echarle una buena aquí, de alioli, y con esto ya lo, le doy la humedad que me hace falta, claro que viniendo ya, de donde venimos, pues bueno, y esto no sé cómo se tomará, aquí la alcachofa, que te la chiven con todas estas hojitas, quiero recordar que el romo le quitaba unas cuantas, quiero recordar que la otra vez lo comimos así, le quitamos unas poquitas, y se come de aquí, de atrás, para adelante, se empieza comiendo por el culo, esto al hacerlo con las hojitas, ya la brasa, ay que bueno, se queda como un patecito de alcachofa ahí, esto sí es un 10, se quitan así unas poquitas de hojitas, y se come el culito de la alcachofa, la flor, está buenísima, buenísima, un 10, muy buena textura, un 10, gran tamaño por cierto, y nuevamente, el sabor que acompaña todo el menú, que es el sabor de la brasa, oye, que cosa más buena, es que te diría que todo menos las jodías, todo está hecho a la brasa, bueno me queda, creo que dicen aquí, bull negre, la butifarra negra, como viene ahí puesto, como botifarra, botifarra negra, pues mira, parece una morcilla, no te lo vas a creer, pero, uff, me encuentro algo llenito, esta tarde, esta tarde no llego a la merienda, no, la butifarra negra no es una morcilla, confirmado, esta butifarra es distinta, no es con sangre, no es con sangre, lleva panceta, lleva careta de cerdo, lleva algo de, creo que de hígado, es un sabor fuerte, muy fuerte, tengo que decirte que me gusta, pero no me apasiona tanto como una morcilla, que no es una morcilla, aunque lo veas negro, entiendo que también llevará sangre, pero no es una morcilla, y bueno, me queda un poquito más de, uy, de corderito, el pan es el pan típico de Pagès, bueno amiguita, es un pan más para ser tostado, que para comer así, tal cual, te ofrece entostártelo, por cierto, incluso mira, si lo pones aquí en la brasa, se te calienta un poco, vaya menú al menú, de los calzots, que gran descubrimiento, delicioso, el sabor del corderito a la brasa, delicioso, de verdad, no sé si se podrá repetir o no, yo estoy sudando, la gota gorda, en la calle hace 10 grados de temperatura, o sea que está la cosa fresquita, pero aquí dentro la comida, y la calefacción, que la tienen bien fuertecita, te hacen entrar en calor, ahí está la botella del cava, no me la puedo terminar, porque entonces no llego, en fin, traguito de cabita, y vamos a por el postre, y aquí está el curioso postre, ya lo ponía aquí, si no lo había leído bien, la lleva taronja, que es naranja, y además viene así partidita, como cuando te la partía, y pelaba a tu madre, para la merienda, y también, pues evidentemente, la crema catalana, fíjate, así servida, en plato, bien tostada, por la parte superior, y acompañada, de un carquiñoli, esta galletita, hecha con la técnica, del biscote, tostando un pan, dulce de almendras, esto es muy típico, en varios sitios, de la península, pero pues sobre todo, aquí también, vaya, no sé si empezar por la fruta, por la crema, o si celebrar, que estás aquí todavía, con un poquito, del cava, que por cierto, estoy bebiendo tan poquito, que no sea cava, bueno, es el chiste del mes, aquí la tontuna, del final del vídeo, en fin, naranja peladita, y bien presentada, para que vayas disfrutándola, sin esfuerzo alguno, más allá de comerla, sin tener que pelarla, ni cortarla, ni mancharte las manos, vaya tontería, te voy a decir, pero es que no es ninguna tontería, esta naranja está buenísima, mira que paramos en una gasolinera, ahí en Zaragoza, tienen unas naranjas, buenísimas, pero buenísimas, y digo, pues no sé, porque están aquí a paladas, y con un cartel aquí, muy llamativo, pues debe ser que, estamos en temporada, o qué, pues la temporada, dice aquí, en mi amigo internet, que va de octubre a junio, muy dulzona, muy, muy, muy dulzona, está también peladita, que no tiene nada, de esa parte blanca, más amarga, aunque no parezca, también llevo aquí, ya un buen de tiempo, ya me está avisando el grabador, de que me dé prisa, que se acaba la batería, uy, uy, esto creo que va a ser la estrella, jolines, como me gusta, como me gusta, como me gusta, como me gusta, el tostadito, el azuquitar, la fina capa que recubre, la crema catalana, esto es pura poesía, qué rico está, fíjate lo que te voy a decir, esto hay varias maneras de tostarlo, y hay una que es, no sé cómo se llamará, es un hierro que se pone en las brasas, y cuando está bien caliente, se pone sobre el azúcar, estoy tan sugestionado con el tema brasas, que me da la sensación, que esa es la técnica con la que lo han tostado, una buena crema catalana, precisamente, pues tiene que tener esta textura tan cremosa, algo tan obvio, no siempre es así, el color, pues mira, así a la luz de la vela, que está aquí, por si no te lo crees, mira, estoy aquí a la luz de la vela, comiendo, hay un pequeño farolillo que hay ahí, pues aquí a la luz de la vela, te diría que no se ve muy amarilla, cuando está muy amarilla, normalmente, pues eso, porque le han echado más yemas, que huevos, o porque le han añadido, que también es muy probable, algún tipo de colorante, el caramelito está perfecto, la textura de la crema está perfecta, llámame loco, pero he hecho un poquito en falta, un poquito de azúcar, en la crema, es una gran cantidad, aunque no lo parezca, el día de hoy el menú, no sé si os ha parecido, pero, uff, no sé si llego del tirón al hotel, no sé si el calquiñoli, es para mojarlo aquí, pues está muy bueno, pues que propongo calquiñolis, que te deja los empastes, en este, oye, se deja morder, gran sabor a almendra, sería que lleva un poquito de canela, y hasta aquí, el vídeo de hoy, no sé si estos tipos de vídeo, porque va a haber más, van a formar parte de una nueva sección, de comiendo, viajando, pero está claro que, a veces, merece la pena, salirte un poco de la carretera, hacer 15 minutos más de viaje, para encontrar tesoros, como este, y disfrutar de comidas, tan tradicionales, tan locales, tan autóctonas, tan caseras, como la del día de hoy, no sé si te ha parecido caro, barato, son 45 euros, más los 11 euros y pico, que costaba el primer plato, se incluye todo, bebida, pues todo lo que has visto, por cierto, he preguntado, y de la anterior parte, en fin, de todo, aparte de carne, se puede repetir, si así lo deseas, puedes pedir más cordero, puedes pedir más botifarra negra, puedes pedir más butifarra, puedes pedir barra libre de aliolis, y barra libre de salsa de romesco, tienes un montón de cava, que a ver quién es el que se lo acaba, eso me imagino que es para una mesa, de cuatro personas como poco, me lo han puesto a mí aquí, porque es así, cada vez que pides el menú, abren una botella, y en fin, yo creo que está muy, pero que muy bien, y lo que mejor está de todo, es que hayas llegado hasta aquí, hasta este punto, en el que siempre te digo, que si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen super like, que si no lo has hecho todavía, ayúdame, suscríbete al canal, y activa las notificaciones, para que YouTube te avise, de que hay un nuevo vídeo, me ayudas un montón, es completamente gratis, y nada, que esto es todo por hoy, que desde aquí, desde Cal Gancho, en algún lugar, muy cercano, a la AP2, en la zona, o a la altura de Tarragona, se despide vuestro amigo, Cetar Blué, con besos y abrazos, para todos, y para todas, adiós, muy bien,